Se decía que el Real Madrid en caso de que no llegue Mbappé no haría el fichaje de ningún delantero Pues bueno, ahora están saliendo otros medios y nuevamente rumores de delanteros que podrían llegar al Real Madrid Uno de ellos está siendo Blaubic, que se está hablando muchísimo de su salida de la Juventus Se dice de bastantes equipos que podrían ficharlo y ahora mete nuevamente al Real Madrid Hay medios que siguen insistiendo en que va a ser Mbappé o nadie Y hay otros medios que dicen que en caso de que falle Mbappé el Real Madrid no se quedaría únicamente con José Lu Iría en busca de otro delantero y que la opción que más gustaría sería la de Blaubic Ahora hay que ver qué pasa, yo sinceramente creo que si no llega Mbappé el Real Madrid No va a fichar a ningún delantero por el esquema que se ha estado probando en pretemporada Con Vinicius y Rodrigo arriba, pero sí que creo que sería necesario un delantero tipo Blaubic Si no llega Kylian Mbappé aún así creo que va a ser más la primera opción Creo que el Real Madrid no va a fichar a nadie en caso de que no llegue Mbappé Y habrá que ver cómo avanza esto en el Real Madrid ¡Vamos a través de Mbappé! ¡Gracias!